¿Se imaginan levantarse y no tener una gota de agua para cocinar o bañarse? Pues esa es la cruda realidad que hoy enfrenta más de 10.000 familias en Santa Marta a quienes no les llega el líquido. Milton de Farías, ¿cómo viven esas personas sin el agua? Hola, buenas tardes. Pues estas personas, más de 10.000 familias, como usted ya lo decía, viven estresadas, agobiadas, porque no les llega una gota de agua. Las poquitas que les llega son carros tanques y tienen que ser peleadas. Por eso, Noticias Caracol, se vino hasta una de estas viviendas. Miren, estas poncheras que ustedes ven acá, aquí dentro se bañan no solamente niños, sino también adultos. El agua que cae dentro de esta ponchera con jabón es reutilizada posteriormente para poder bajar los baños o utilizar la mecha para poder pasar el trapero en la casa y así por lo menos tener limpia la vivienda. Son más de 215 barrios los que hoy sufren de sed en la ciudad de Santa Marta. Así se vive sin agua en la capital del Magdalena. Apenas se despierta, Mariela Alejardi se preocupa al ver que por un día más el agua no llegó a su casa. Vive en el barrio Pastrana, en el sur de Santa Marta, donde preparar los alimentos sin agua es toda una odisea. A veces uno se levanta y no tiene ni para lavarse la cara, ni para bañarse, ni nada. Eso es feo porque uno tiene que bañarse, necesita más el líquido que la luz. Este es el agua de jabón que acaba de utilizar Doña Mariela para poder bañarse en una ponchera como esta. Este mismo líquido es reutilizado para poder bajar los baños porque no hay agua. Para reutilizarla, para la mata, se trapea o se le echan a los baños. A diario, estas familias deben buscar no solo el sustento con la compra de comida, sino también los 5 o 7 mil pesos para obtener el líquido. Para cocinar, se hace compra de bolsitas de agua y no con esas que nos dan, pues cocina, comer vida y todo. Hasta para bañarse, los integrantes de estas familias utilizan el famoso pico y placa. Unos se bañan y otros no. Los niños, por cierto, como van para el colegio, hay que bañarlos todos los días, pero nosotros tenemos que ver si llega. Llevamos hasta dos días sin bañarnos, porque si nos bañamos, entonces no podemos tener el agua para poder hacer un poquito de comida. El agua que hoy llega a las plantas de tratamiento de mamatoco y el roble solo alcanza para el 30% de la población. Actualmente tenemos una producción entre 500 y 600 litros por segundo entre las dos plantas. Santa Marta tiene hoy un déficit de 1.530 litros de agua por segundo, pues los caudales de los ríos Piedras y Gaira apenas alcanzan para abastecer un 25% de la población. En el barrio Pastrana, que es donde nos encontramos en el sur de la capital del Magdalena, no llega agua desde hace muchos meses. Todavía ni siquiera recuerdan la última gota que agua, por lo menos en cuanto a tubería se refiere. Llega todo por carro tanques y la otra tiene que comprarse en recipientes como estos, que cuestan entre 1.000 y 1.500 pesos, para poder bañarse hasta dos y tres personas cuando alcanza. Esa es la crítica situación de la falta de agua en la capital del Magdalena desde el pasado 14 de noviembre, no llueve en esta ciudad. Información desde el barrio Pastrana, en el sur de Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol.